En lo federal, quizá ya bajó un poco la intensidad de la discusión pública o del ruido mediático alrededor de la propuesta de reforma electoral y de la marcha supuestamente en contra de esa propuesta, que parece más bien un intento desesperado por articular a una oposición que no encuentra liderazgos valiosos y que más allá de los intereses de las élites no encuentra causas, porque el pueblo respalda el proyecto de transformación. Algunos de los planteamientos en contra pudieran quizá tener alguna racionalidad, pero hay otros que francamente no se entienden. He escuchado algunos opinadores decir que proponer que sea la gente la que defina quiénes deben ser consejeros electorales es un atentado contra la ciudadanización o la imparcialidad de la autoridad electoral. ¿Cómo va a ser más imparcial un consejo general integrado por consejeros electos por los partidos que uno con consejeros electos por la ciudadanía? La verdad es que no tiene ningún sentido. Quizá quienes están en contra de esta reforma electoral lo que pasa es que le tienen miedo al pueblo. Y los comprendo, es normal temer lo que no se conoce. Le temen al pueblo y en el fondo repudian el principio básico de la democracia, que cada voto vale lo mismo, que la opinión del más rico y del más pobre vale exactamente lo mismo. En el fondo se visten de rosa y marchan para decir que repudian, que su opinión no valga más que la de los que menos tienen. Repudian a la democracia y eso es repudiar al pueblo. Por eso deberían quitarse las máscaras. Gracias.